oración de la mañana en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor al iniciar este día vengo ante tus pies tú que eres el creador sempiterno de las cosas tú que gobierna las noches y los días y alternando la luz y las tinieblas alivias el cansancio de la vida vengo ante tus pies señor y te pido que pongas tus ojos en quien vela pongas tus ojos en quien vacila que a todos corrija tu mirada con ella sostendrás a quien tropieza y harás que pague su delito en lágrimas alumbra con tu luz nuestros sentidos desvanece el sopor de nuestras mentes y sé el primero a quien agradecidas se eleve nuestras voces cuando suenen glorificado sea el padre eterno así como su hijo jesucristo y así como el espíritu paráclito ahora y por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en mi nombre el padre del hijo el espíritu santo amén